Te conocí en Japón De lejos yo te vi Y yo no lo pensé Solo a ti te miré No pude resistir Caminaste hacia mí Yo te vi venir No supe qué hacerte Y me congelé Tú eres para mí Y aunque te vi Fortuna mía Estar contigo Noche y día En lugar Hoy en la cima Eres fuego Y no es soleno Eres tú La que se ríe Sin cuadrar Eres tú Con quien me gusta En lugar Eres tú La primera Que voy a amar Para bien No para mal Siempre estás Aquí estás Conocerte sin parar Ve tus sonris Al bailar En tu perfume Perfume Me restó de mi vida Conocerte sin parar De tu sonrisa al bailar En tu perfume Me restó de mi vida Contigo estar Conocerte sin parar De tu sonrisa al bailar En tu perfume Me embriagar Me restó de mi vida Me restó de mi vida